Buenas amigos, bienvenidos a un partido más de FIFA 14. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. La opinión sobre el cuadro local, Matador Mario Gentes. Este equipo sé que no se priva de nada. El único objetivo es el título en liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se mueve y el balón Ahí lo deja atrás Con la pelota Carabajal La tiene Gareth Bale La pelota elevada para encontrarse con Benzema ¡Qué goloso Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Después corre la jugada y ahora sí le saca la tarjeta Xavi Con la pelota Sergio Busquets Quiere apoyo con un compañero Se escapa de la defensa Ahora Jordi Elba Le ha pegado ¡Sopo! ¡Copo! ¡Le ha pegado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Se ha empatado el partido! ¡Qué goloso Marito! Con la pelota Sergio Busquets ¡Messi! Ahora Jordi Elba Muy buena pelota La devolución espectacular Balón para Karim Benzema Se van a la contra Estaban armando bien la contra Al final no llega nada La tiene Valdez Paro ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Se está enamorando del gol Lleva dos y va por más Tres pedazos de recuperación Y que Balón para Karim Benzema Lleva dos y va a darse Hay un bombazo ¡Gol! El gol que necesitaba el partido ahora Apunta para el gol A ver si al técnico le funcionan las cosas Metiendo a un hombre para cambiar el resultado Lo dejó como el tac en sembradío ¡Uy! ¡Qué gol está metido! ¡Y ha pegado un soportoso! Y la pelota aquí se escapa por el fondo Pero el tiro de esquina Porque no le quedaba de otra Era apretada Con la pelota sabe Alonso Ángel Di María Pelota que gana el Tour Está Cristiano esperándola Cristiano Ronaldo Ahí va la pelota elevada Como para buscar que no acompañe en el aire Pedro El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Pedro Xavi Sesfabricas Se abre espacio Y puede ser ¡Leyman! ¡Y todo! Está describiendo la última página de esta historia Puede ser el del triunfo Este gol del partido Marca de la final 3 a 2 ¡Vamos! Y plenty de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.